Y despierta la historia ¡Adiós! Así fue que empezamos a bailar más Y ya somos cadáveres y enverar más Así fue que empezaron papá y mamá Y ya somos cadáveres y enverar más Y ya no sé quién vingas en la tierra Así fue que enamoraron papá y mamá Así fue que empezaron papá y mamá Y ya somos cadáveres y enverar más ¡Viva! ¡Ven! ¡Vamos, Carlos! ¡Y se te hagan muchos, pero muchos! ¡Ven! 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 ¡Vi comenzaron papá y mamá! ¡Esta es la noche que verán más! ¡De cambio y solerá sea bueno ya! En, aunque hay problemas con tu mamá ¡Ah! ¡Ven! ¡Esta es la noche que verán más! ¡Venga a todos los brazos, hay que quedar más! ¡Ey! No hay problemas con todos los papás Así fue empezando mamá y mamá Y esta cosa, a la alegría una Facilico Facilico ¡Facilico! ¡Nos defense enlyr cinq-ion-quidado! Gracias por ver el video.